Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo, un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar rápidamente a cómo enviar archivos pesados por Gmail desde nuestro dispositivo móvil. En este caso, lo primero que tienen que hacer es, si no la tienen verdad, es descargar ya sea directamente desde su Play Store o App Store, dependiendo si tienen Android o iOS, la aplicación de Google Drive. La buscan así como están viendo aquí, la descargan, dan a aceptar y esto inmediatamente se va a configurar con su correo y cuenta de Gmail. Una vez que la tengan, se van a ir realmente a su correo y van a redactar dicho correo, como normalmente uno lo hace. Vamos a redactar, colocamos para qué destinatario lo queremos y aquí ya podemos colocar el asunto y redactar el correo. Lo que ustedes van a hacer directamente, cuando tengan un archivo bastante pesado, es subirle a Google Drive. Normalmente nosotros ingresamos a Google Drive, damos clic aquí en el símbolo de más y damos clic en cargar. Aquí vamos a cargar cualquier tipo de archivo, descarga foto, lo que queramos. Yo, por ejemplo, voy a subir un libro, digamos, este libro, que lo descargué. Ustedes lo suben, ¿verdad? Porque es un archivo bastante pesado. Y lo que hacen es buscarlo en su correo, en su aplicación de Drive. Dan clic en los tres puntitos, dan clic en administrar acceso. Luego aquí dan en restringido y colocan cualquier usuario que tenga el vínculo. Y en lector, colocan la opción de editor, que nos aparece aquí abajito. Esperamos que se nos quite esta opción. Damos clic en editor. Y damos clic luego aquí en copiar el vínculo. Nos dirigimos aquí a nuestro correo y vamos a pegar este URL. Luego así es que vamos a dar clic en enviar. En este caso, hacemos todos los permisos primeramente porque cuando nosotros enviamos directamente desde aquí es Gmail, un archivo de Drive, porque es muy pesado. Y como les digo, les aparece aquí. Si ustedes seleccionan un archivo de Drive bastante pesado, les aparece la opción enviar por Drive. Es mejor subirlo primero, administrar el permiso para que al momento en que a esta persona le llegue, no tenga que enviarte otro correo. Pidiéndote el permiso a ese link o a ese archivo. Y pues nos saltamos toda esa parte tediosa y luego enviamos el correo simplemente dando clic en enviar. Y ya la persona cuando le llegue, ingresa en el link, se le redirige a Drive, ¿verdad? Porque es donde subieron los archivos pesados. Y ya la pueda descargar, leer, editar, lo que sea. Sin necesidad de administrar el permiso que ustedes ya lo hicieron previamente. Y listo chicos, así tan sencillo es que ustedes van a poder enviar cualquier archivo pesado por correo de una manera rápida y sencilla. Así que bueno, espero que este video tutorial les guste muchísimo. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.